Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué tal? Para las próximas horas, temperaturas máximas por algo a 30 grados centígrados en sectores de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, también la península de Yucatán, así como en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos y la zona de Tamaulipas y Coahuila. Para la Ciudad de México, 23 grados centígrados, Guadalajara y Monterrey 25, Veracruz 28, Acapulco 30 grados centígrados con tormentas y Cancún 32 grados centígrados. Dos ondas tropicales y el frente estacionario estarán ocasionando chubascos y lloviznas, sobre todo en el sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Seguiremos informando en los pasos de Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. ¡Gracias!